una vieja bocona, 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 que para decir tres tenía que taparse media boca, si no hacía 33 una viejita con una mototaxi a llaves, mototaxi a llaves, mototaxi a llaves, mototaxi a llaves y aparte dice la viejita, cuánto tengo en mototaxi, dos mil, la viejita le dio mil y mototaxi señora son dos mil, la viejita es que tú no vienes en la moto, por lo mismo tuyo que le manda una vieja duró 100 años embarazada, y cuando parió, parió un viejito y el pelete dice, ay, ay y el doctor, y que denle la teta al niño, pero no me estoy pasando el tiempo, yo quiero es chucha y ahora vergüenza la Oye, ahora vergüenza que en cierta ocasión, el mundo se ha puesto tan tan jodido de que enojoa si uno tuviera la bondad, ¿en esta costa? ¡Elẩgurdo! ¡Hombrados! ¡Es sinberr глуб Cleus! Con dos añitos así, para que la bondad, quedemos en que todos nosото. había un hombre que tenía 40 metros de montaña el man tenía un metro más que yo y se encontró con un bambal qué te pasa aquí decepcionado tengo 40 metros de montaña, no sé qué hacer, yo tenía más que tú yo me fui por una loma que está allá, ya te sale un sapito de ojos brillantes tú vas a decir, sapito estoy para despedir, y él te va a decir no por todo lo que él te diga, son 10 metros de montaña que te quitan, más sí señor te voy con sus 40 metros de montaña y la tiró, sapito te vas a despedir, y el sapito le salió no son 10 metros de montaña, me quedan 30 sapito estoy para despedir, y el sapito no son 10 metros de montaña, me quedan 20 sapito estoy para despedir, y el sapito no, no y no una viejita que perdió con el nieto, iba rabiosa por la calle y pasó así por la puerta de la iglesia y el padre estaba dando la misa, cuando pasó por así, la billeta se llamaba Gloria y el padre estaba dando la misa y cuando la billeta pasó, dice el padre que se montó un chapito en un bú, se montó un chapito en un bú y le dio cara a vomitar el chapito y que usted va señor a señor, usted aquí no va solo el chapito oye mira el pelito le dice a papi que el pelito es 5 años mami verdad que cuando uno se muere el pelito de hoja de la mamá con la picha para mami verdad que cuando uno se muere que quede ateso la mamá si se me murió la punta para que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan murido de que no había como 20.000 montan una rama 20.000 montan una rama y había un tigre abajo con tronco con filo tigre tiene filo porquería tu y tu madre aquí los pagapatos éramos los tigres va mamá y los tigres abajo hay que bajármelo vamos aquí va mamá mico por internet aquí tienen que chuparme la y él dice pachó la rama murray cayó un mico a la tigre y dice para el mico tuve que bajarme se toman y se pusieron pesados malpón bueno finalizamos con este que dice así hey para alegrar que en cierta ocasión había tremendo concurso del man que tuviera entre comillas la monta más grande eso lo hicieron aquí en el banco Magdalena 3 millones de pesos al primer lugar 2 millones al segundo 1 millón al tercer lugar y 500 mil pesos al cuarto lugar había un man que estaba montado montadito la cabeza de la monta le llegaba aquí el man dice que yo no me gane tan siquiera el tercer lugar ah vale mía 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 voy para el estadio voy para el estadio voy para el estadio cuando yo iba y andaba al estadio venía saliendo un man dando belillo con la monta y el man vale que ganaste el hombre me eliminaron en la primera vuelta no oye para alegrar que en cierta ocasión hay que si uno se engaña con las mujeres uno ve a una mujer nalgona y dice y uno se va a comer y uno se va a comer el chicorio oye uno es verdad que se ha hambriento a veces hay mujeres que tienen el culo tan grande tienen tantas nalgas que el chicorio está a 3 kilómetros de la carretera ¿es que? 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 vamos a finalizar con este que dice así ven salió un bus taqueto de pura gallina una muchacha con una mini por aquí vean más pipas dos neofrenos me da un chance hasta un baloto sube mi hermano esos manes morbosos muchacha mira mira cuál es la bombosidad tuya oh todo bien como estamos de chico mira todo así a mi me ha agarrado los hombres liso como tu bueno vale mira mamá te voy a tirar la plena aquí es la que no da pa abajo me bajo pero mi chico te lo doy hay que echar este loro ahí para allá abrió ábrete el man iba manejando y sintió que me dieron siete gallinas para eso es un pelo para las siete mil gallinas que viene cinco gallinas para los ricos 10 gallinas dos y calajos para cien man frenó y al sol acarpa así cuando al sol acarpa así venía el loro con ocho gallinas las gallinas las gallinas que son de tu el loro nada aquí es la que no es para abajo cállate lo digo alfonso cállate el peladito ¡eh! cállate! ha sacado esa muquete a culo de teta yo vi esa teta y a mí me dio asco yo no sé por qué hay mujeres que yo digo que digo si una mujer talla treinta y treinta ciento treinta y dos en Brasil por qué mundar tiene impulsada talla treinta y dos pa' qué pa' para entrar y que no son tetonas se ponen esas piticas esas gallinas que te patan se tapa nada más los los piquitos de la teta y con esas piticas claritas se las montan así y caminan así sol caliente doce días se reventó la pita y allá va ha no i y elrico le dice a papi que papi pa' que compromete una guitarra pa' que pa' queop yo me imagino a estas pobres mujeres con estas calores, esas chuchas acalorizadas con estas calores, esas chuchas acalorizadas